Tras la denuncia hecha por grupos estudiantiles y la dirección de la UAS Recinto San Francisco de Macorís ante la ola de asaltos en la zona universitaria, hoy cuestionamos al director del Comando Noreste de la Policía Nacional, General Orison Olivense Minaya, quien manifestó. Los atracos están sucediendo dentro de la universidad y nosotros ellos tienen su seguridad y ellos son muy celosos de su seguridad. Afuera de la universidad, nosotros tenemos una sola denuncia de un atraco y se resolvió. O sea, está resuelto y se llamaba allá para que toda esa joven que fueron atracada por ese elemento y esos elementos vinieran a poder anunciar. Había una joven alta de Cotuí y se trajo aquí y se recuperó todo lo que ellos le robaron. Una sola denuncia de atraco. Pero lo delante garantizará la policía, el patrullazo. Nosotros le tenemos una unidad fija en la parte trasera y la parte delantera. O sea, la unidad será 7 y un relámpago está en la parte de atrás de la universidad. Lo que esté pasando dentro de la universidad, eso tiene que resolverlo ellos internamente. Y no pueden coger con que su ola de atraco dentro de la universidad, porque nosotros no tenemos ninguna inercia dentro de la universidad. Y a ellos no les gusta que nosotros penetremos. Agrega la dirección de recinto, es quien debe reforzar su seguridad, pues la Policía Nacional está haciendo su trabajo. O sea, no quieran coger lo que está pasando dentro de la universidad con decir que es un problema de la policía y de la ingresa de la policía. La policía está haciendo su trabajo. Díganle a los comerciantes que se chequen allá dentro de la universidad a ver qué está pasando. La policía está haciendo su trabajo. Aquí hay que dejar el relajo de coger la policía. Para tú hacer todo lo que tú quieras con la policía, no, 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 aquí tenemos que respetarnos. Yo tengo una sola denuncia de un hecho y se resolvió inmediatamente. Se llamaron a la autoridad de la universidad para que le dijeran a las jovencitas que fueron atracadas por ese elemento, que vinieran y se les recuperó todo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.